Otro manga interesante de la Jump que fue cancelado, Muevana fue un manga escrito e ilustrado por Idari Yokoyama y publicado en la Jump Plus. La historia nos presenta al otaku Tsukumo Fukakusa, quien tiene una obsesión por animes de personajes humanos basados en flores. Pronto descubrirá que esta obsesión podría serle ventajosa cuando el club de Ikebana de su escuela lo recluta. Muevana era de los pocos animes disruptivos de la Jump como lo fueron en su momento Hero Girl, Kiruru Kill Me o la desdichada Act Age, pues pocas veces la Jump se animó por un manga de algún club que no sea de deportes o paranormal. Esto en parte sentenció al destino de Muevana, pues con una ilustración tranquila, personajes sencillos y una trama interesante pero con momentos poco atractivos, aunado a la competencia de la Jump Plus, solo hizo que el manga del capítulo 35 no pase. Aunque vaya que superó el promedio de la cancelación, lo pueden leer en Manga Plus, aunque en inglés y si es que tienen una suscripción.